Nosotros también quisiéramos quedarnos en casa, pero tenemos el deber de mantenerte informado. Nosotros también tenemos familia, pero nuestra responsabilidad es servirte a través de la información. Nosotros también somos vulnerables, pero debemos cumplir con nuestra labor. Tú que puedes, quédate en casa. Recuerda que tu bienestar es nuestra prioridad. Informarte nuestra obligación. Unidos ganaremos esta batalla. ¡Gracias!